Hoy, en El Explicador, un curioso objeto celeste tiene características extrañas que impiden clasificarlo con exactitud. Podría tratarse de una nueva categoría de objeto extremo situado entre las estrellas de neutrones y los pozos negros. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un grupo de arqueólogos reporta el descubrimiento de una megaciudad precolombina en el Amazonas. Si está en lo correcto, se trata de uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos en el último siglo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.